Bien, y ahora tenemos una operación un poco más complicada. Estamos hablando del tercer nivel de nuestra hoja de trabajo. Ya aquí hay signos, literales, coeficientes numéricos y exponentes. Y todo este tipo de operaciones se puede simplificar convenientemente. Primera actividad que tenemos que hacer es analizar el caso de los signos. Y aquí también podemos hacer una división entre signos. Y por cada signo negativo arriba, podemos cancelar un signo negativo abajo. Por cada signo positivo arriba, podemos cancelar un signo negativo abajo. Eso nos va a facilitar bastante la operación. O simplemente podemos aplicar otras reglas. Apliquemos esta por el momento. Bueno, y aquí cancelamos, tachamos los elementos que se pueden cancelar. Un signo positivo negativo arriba cancela uno abajo. Un positivo arriba cancela un positivo abajo. Y ahora nos toca hacer la multiplicación de estos signos. Aquí, pues, la simplificación nos da signo más por más arriba, nos da signo más. Y abajo, menos por menos, nos va a dar signo más. Entonces nos va a quedar signo más arriba, signo más abajo. Entonces vamos a ver que si tenemos signo positivo arriba, signo positivo abajo. Nos quedará esto, positivo entre positivo, pero vamos a hacer el símbolo final hasta el final de la operación. Ahora nos toca trabajar los coeficientes numéricos. Ahora, pues, vamos a analizar los coeficientes. Arriba tenemos uno, 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 uno multiplicados. Uno por uno por uno. Y abajo tenemos ocho por dos por uno por nueve. Y hacer la multiplicación y si procede una simplificación, en este caso. Entonces la multiplicación en el numerador. La multiplicación en el numerador nos dio uno. Y la multiplicación en el denominador nos dio ciento cuarenta y cuatro. Esto es lo que colocamos ya en nuestra operación. Y ya, como la vamos dejando al final, ahora nos toca trabajar las literales. Y esta operación se puede hacer de muchas maneras. Estoy tratando de explicarla de una forma que todos la puedan comprender. Y aquí arriba tenemos una variedad de literales iguales. Aquí abajo tenemos, arriba también tenemos una A y abajo solo tenemos B. Vamos a ilustrarlo de una manera fácil para que todos puedan entender en casa. Entonces, pues, la forma más sencilla de poder hacer esto es expandir las literales según el exponente. Por ejemplo, B una vez. B al cuadrado, la B está dos veces. B al cuadrado, la B dos veces. La A, pues, sabemos que no tenemos nada con qué trabajar abajo. Así que, así va a quedar. Abajo la B al cubo. La B está tres veces. B una vez. B tres veces. B tres veces. Entonces, lo que sucede es que por cada B arriba cancelamos una B abajo. Sí, arriba tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco veces la B. B, es decir, B elevada a la quinta, y abajo tenemos B elevado a la décima. Pues, simplemente, estas cinco Bs del numerador cancelan cinco Bs del denominador. Y abajo nos queda cinco Bs, es decir, la B elevada a la quinta potencia. B por B por B por B por B. Cinco veces la B multiplicando. Bien, entonces, aquí ya tenemos el resumen. B elevado a la quinta. Y ya podemos pasar nuestros datos a la respuesta final. Entonces, acá, vemos que tenemos ya el resultado. Signo más arriba, signo más abajo, coeficiente uno arriba, coeficiente ciento cuarenta y cuatro abajo. A al cubo arriba, B a la quinta abajo. Y cuando ya simplificamos esto, signo positivo entre signo positivo nos va a dar signo positivo. La A al cubo queda arriba. Y abajo, ciento cuarenta y cuatro B a la quinta. Este es un ejemplo de cómo trabajar nuestro nivel tres. Es un poco más complicado. Y ahora mismo. Muchísimas gracias. Mira.